...no solo para Abonao, sino para la República Dominicana. Vamos a conocer inmediatamente de usted. ¿Dónde nace Santiago Pito Acevedo? ¿Y quiénes son sus padres? En la calle Duarte, frente a frente a Doña Cucha. ¿Ahí usted nació? Sí. Mis padres, fallecidos los dos. Uno en el 85, uno y mi madre en el 88. Don Santiago Acevedo, como yo me llamo, y Doña Lila García. ¿Cómo? Pero qué sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Y cómo y cuándo te inicias en los medios de comunicación? En Radio Bonao, muy joven, en los años, a mediados de los años 70. Era la única emisora que había en Bonao, que daba en medio de una parcela. Tenía un letrero que decía, se venden hortalizas y conejos en colores. Y ya usted sabrá de ahí para adelante. ¡Qué bien! Santiago, tus primeros estudios, ¿dónde los realizaste? ¿Y qué nivel académico alcanzaste? En la escuela Manuel Aibar, después pasé al colegio Juan Pablo Duarte, y terminé en el liceo, Elías Rodríguez, el bachillerato. Bien. Es decir, usted es bachiller. Sí, estudié locución, más que periodismo, locución. Efectivamente. Santiago, su nombre original, como usted aparece en la oficialía civil. Santiago Acevedo García. ¿Así usted está registrado? Ay, sí. ¿Usted es soltero, casado? ¿Qué vaina? ¿Dónde me lleva ahora? No, yo quiero saber. Soltero. ¿Usted es soltero? Vivo solo. ¿Desde cuándo usted es soltero? Hace día. ¿Hace día? Sí. ¿Cuántos hijos usted tiene? El cuadro entero, nueve. Nueve hijos. El cuadro, ¿cuántos pelotores hay en el cuadro? Me falta el designado. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Cinco hembras, cuatro varones. Bien. Bien. Sí. Bien. Pito, se dice que usted es un hombre mujeriego. ¿Eso es cierto o es falso? No, hombre, eso no es verdad. Vamos a ver. Yo soy una persona tranquila, una persona naturalmente. Sí. Yo soy un enamorado de las mujeres. Yo soy un feminista. Ok. Yo soy un hombre que admiro a las mujeres. Somos hijos de una mujer. Y aparte de que somos hijos de una mujer, la otra mitad del mundo son las mujeres. Sin las mujeres no se puede vivir. Correcto. Estoy con usted. Sí. ¿Y cómo usted se ganaba la vida antes de estar en los medios de comunicación? No. Estudiaba, vivía con mi padre, mis dos hermanas. Ok. Ahora va a cumplir los años, el 25 de este mes de diciembre. Usted recordará que yo pasé unas navidades tristes, que tuve que partir a Nueva York urgente, porque mi hermana menor murió de un pronto en Nueva York, y entonces una hermana de padre acaba de morir también. Quedamos tres. Dos están en Estados Unidos y yo aquí. Perfecto, Pito. ¿A qué viene ese nombre de Pito? Mi hermana, Olga, que profesora en los Estados Unidos. Yo era el más chiquito de la casa. Ajá. Y yo no sé dónde ella consiguió ese Pito, pero ahí está. O sea, que pocas personas le llaman a usted Santiago Acevedo, sino Pito Acevedo. Pero después de que yo tengo ya los años, Super Semana Santa, que Roberto Rodríguez ha impuesto el Santiago Pito Acevedo, mucha gente ya me dice así. Ah, correcto. Sí. ¿Se le ha quedado? Se le ha quedado, sí, porque esa cadena tiene mucha incidencia. Roberto es un tremendo locutor y él hace mucho énfasis cuando me va a presentar para la Super Semana Santa. Ahora, en el centro del país, Santiago Pito Acevedo. Entonces, la gente ya me llama prácticamente así. Mucha gente. Bien. Santiago, aunque usted tenga muchos años en la comunicación, ¿qué comunicador o periodista le inspiró a usted a este medio? Es decir, usted vio a alguien y le dijo, me motivó estar en la comunicación por este señor. Me gusta el estilo del señor. Mira, tú sabes que cuando yo inicié, eran pocos locutores. Había un solo medio, que era Radio Bonao. Pero habían, por lo menos, tres locutores. Muy pocos. Sí, que me llamaban mucho la atención. Pero había uno en especial. Te diré que Guillermo Beltrén, un excelente locutor, Nené Beltrén. Federico Cornelio y Andrés Jiménez. Hermano de José Aníbal. El cuñado de José Aníbal. El cuñado. Federico y yo éramos más que hermanos. Él me inspiró prácticamente la radio, te reitero. La Avenida Libertad, si había ando casa, era mucho. Eso era cacao y todo. ¿Hace cuántos años eso? En los 70. Sí. Y era, te dije que Radio Bonao estaba en medio de una parcela y que. ¿Dónde estaba ubicada Radio Bonao en ese entonces? Donde está la casa de la madre de José Aníbal. Allá atrás. Pero eso era un monte. Eso era increíble. Era un long play. Cuando se pegaban, había que ponerle un chele a la aguja arriba. José Aníbal era que me, José Aníbal era un niño. Era que me pasaba los discos y eso. Hace días de eso. ¿Cuánto recuerdo? Sí. Para Santiago Pito Acevedo, ¿cuál es el mejor programa de la televisión local y el peor? No, no me voy a tapar allá. Cada pregunta tiene su respuesta. Sí, pero de peor no. Los muchachos, todo el mundo hace lo que pueda aquí. Tú sabes que hay muchas limitaciones. Sí. Pero para usted, ¿cuál es el peor programa y el mejor? No, no. No, aquí hay buenos programas. Sí. Reinaldo hace buenos programas. Sí. Indudablemente. Reinaldo tiene... Se afana mucho, vive, se parece a ti en el sentido, cambia mucho en la escenografía. Eso vale mucho en este tipo de estudio. Eso vende. La imagen que se vende, porque la televisión es imagen. Exacto. Yo te digo a ti que uno de los programas que tiene mucha incidencia y mucha calidad y mucha escenografía bonita es Reinaldo. Pero aquí los muchachos han demostrado, aquí en Bonao, indudablemente, que son fajadores, porque no es fácil. Sí. Tú lo sabes que no es fácil. Sin embargo, los muchachos han demostrado. Y yo creo que cada quien tiene su audiencia, tiene su calidad y tiene sus cosas que a la gente le gusta. O sea, te diré que yo tengo muchos años en la radio como locutor. Exacto. Y te diré que para muchos yo soy bueno, pero para otros no. Correcto. Y esto es así. Sí, ciertamente. Sí. ¿Cuántos años usted tiene en la comunicación? 35 por ahí. Muchos años. Sí, ya yo he trabajado en emisoras importantes. Yo en el 79 trabajé en Radio Clarín, que me llamaron a sustituir a Rubén Darío Aponte. La emisora que era más importante en el país en ese momento y la de más alcance. Luego en el 87 estuve en Radio Comercial, donde hablaba Peña Gómez. Yo le llegué a controlar a Peña Gómez. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y trabajaba de 7 a 11 de la noche como locutor musical. Y bueno, una noche se apareció allá José Aníbal Aquino para entrar a Radio Comercial. En ese tiempo que era de Lóbrega Peña había que tener calidad. Sí. Y yo pasé la prueba. Pero hace dos años me invitaron, estando en Nueva York, a La Mega un sábado. Sí. Y le revolté eso. Toda la gente de Donado se volvieron locas cuando me escucharon. Al estremo que ellos obligaron a que yo volviera el sábado siguiente. Correcto. Y luego me ofrecieron trabajo. Mira, que me ofrecen trabajo en La Vega, en La Mega, Nueva York. Se queda, porque hicieron un programa de salsa. Sí. Pues yo soy muy apegado a Bonado y arranqué para acá otra vez. Sí, sí, ciertamente. Santiago, para usted, ¿cuál es el mejor comunicador de la televisión de Bonado? Sin incluirlo a usted. No, yo estoy fuera de ahí. Sí. De Bonado. Francamente, dígalo. De los comunicadores de Bonado. Sí, de la televisión de Bonado. De la televisión de Bonado. De la televisión de Bonado. Bueno, para mí el que más busca la noticia, el que ha logrado concentrar una gran audiencia, porque es un trabajador, es un trabajador, no tiene hora para trabajar el Tony Polanco. Sí. Con su programa, tiene una audiencia extraordinaria, se programa en la mañana, se programa un toque de queda, ¿eh? Se programa el dominio del Cibao, porque Tony, ya a Tony lo llaman, ¿eh? A Tony lo llaman. Sucede como conmigo en Semana Santa, que cuando se guaya un motorista, si no me están llamando, ¡eh! Que hay un motorista, súper Semana Santa, pero así es Tony, y a Tony lo llaman, y Tony no tiene hora para ir al hospital, a cualquier sitio. Y indudablemente que se ha convertido en el dueño aquí de la mañana, tiene una audiencia increíble. Estoy con usted, de verdad. Antonio Emanuel es el más fuerte. Sí, 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 sí. ¿Lo reconozcan o no otros? No, pero yo creo que es así. Y hay programas de mucha calidad, el Colegón tiene un programa más bueno. Todos, todos, los muchachos, te digo, te reitero, son bajadores, que cada quien tiene... Tú conoces el medio, tú tenés esto, y sabes que es duro, y hay que salir a la calle. Para que lo sepa. Y óyeme, tenemos el privilegio alguno, que yo puedo decir, entre ellos nosotros dos, que la mayoría de los anuncios nos llaman, o te mando esto, o llaman a uno. Eso no es a todo el mundo. Para que lo sepas. Santiago, en su vida comunicacional, usted nos ha dicho, voy a dejar esto, ya me cansé, esto no me deja. Yo lo dejé, lo dejé. ¿En algún momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya hace un tiempo. Tú sabes quién me hizo volver a la radio, y me agarró y me dijo, pero tú te estás volviendo loco. Carlos Fueble, Carlos. Yo volví entonces al programa comentando la actualidad, de 11 a 12, que era en Radio Gonao, que era un programa que se oía muchísimo, y entonces yo me había alejado totalmente. ¿Por qué? ¿La razón? No sé, me cansé. Me golpeé la... Sí, ya yo lo quería. Óyeme, Federico Cornelo y yo, yo trabajaba en la tarde en Radio Gonao, nos inventábamos enfermedades, y buscábamos a, al gordo, a Reimos Reynoso. Sí. Al profesor Gonao. Y él nos pagaba a nosotros, para que nosotros lo dejáramos trabajar. Él lo dijo en una entrevista en el programa Reinaldo. Sí. Él lo dijo que él nos agradecía, a mí particularmente me agradecía muchísimo, porque le dábamos la oportunidad de trabajar. Entonces yo estaba cansado. E inclusive, déjame decirte, yo tengo un programa de salsa los domingos de dos horas, o sea, Niva quiere que sea de más, pero es que ya yo no, yo no... Y un programa con una buena audiencia, y un can grandísimo, pero no estoy en eso. ¿Cómo que me cansé de eso? Que no es fácil esta pena. No, no, no. Llega un momento dado que uno dice, ya está bueno, ya está pena. Sí, sí. Además, yo creo, y no es que yo creo, que es así, esto es una carrera de relevo. Exacto. Yo, si ustedes se han dado cuenta, yo le he abierto la puerta a muchas muchachas y a muchos muchachos. Por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, te voy a decir algo. Me agradó muchísimo las dos jóvenes que están aquí. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Tienen condiciones, pero hay que darle la oportunidad. O sea, usted tiene que ir abriendo espacio. Ya yo prácticamente he cumplido mi misión en los medios de comunicación, que ya yo no he hecho en la radio. Yo he sido locutor de música, he trabajado en programas de comentarios, he sido reportero, sigo siendo reportero de Super Semana Santa todos los años. He querido salir de ahí, Roberto no me deja. Y el programa en otro tono, aquí en... Sí, para allá voy. Sí. Voy para allá. El programa en otro tono que usted realiza aquí de lunes a viernes, ¿es suyo? ¿Es de Alberto Marte o de Silvete González? No, es mío. ¿De quién es ese programa? Mío, con mucho sacrificio. ¿Y por qué se dice por ahí que ese programa, bueno, es suyo, pero se lo paga Alberto Marte? No, no es verdad. Falso. Alberto pagará otro programa, pero no el mío. Ah, ok. Una, una, una... Ah, ok. Y te voy a decir hasta cuánto me dan de publicidad. Diez mil pesos. Ah, ok. De publicidad. No es suyo eso. Es mío. Yo pago treinta mil de programa. Más el ITEBI. Más el ITEBI. No, no, no. Ojalá yo que me lo pagaran. Digo, sin compromiso, pero no es así. No es así. Inclusive, cuando llega la hora cero, que llegó el fin de mes, hay que tirar para adelante, porque tú sabes que muchos comerciantes, por la situación, y para mantenerse en el aire, hay que los mismos ayuntamientos nunca pagan los treinta. Los ayuntamientos siempre pagan después de los días tres, los días cuatro, los días cinco. Pero ese programa es mío. Con una compañera que yo tengo, excelente, una muchacha con condiciones humanas.